Madre e hija se reencuentran después de 30 años sin verse. Un emotivo reencuentro se realizó en el retén de carabineros de Perquenco. Esto gracias al apoyo del personal de la Policía Uniformada, especialista en esta temática. Fue así como madre e hija, cada una por su lado, iniciaron este camino de búsqueda, que llegó a buen puerto gracias al trabajo de carabineros y al amor y cariño que siempre sintieron la una por la otra, a pesar de vivir por 32 años separadas. Yo siento que fue muy bonito, agradezco a cada persona que intentó ayudarme. Todavía estoy un poco impactada, impresionada, pero creo que en la vida no hay nada imposible si uno lo desea con el corazón. Me siento contenta, feliz de haber estado en encuentro con mi hija tanto tiempo, tantos años, y me siento tan conforme y tan contenta que hablo de ella. Y voy a estar unos par de días aquí, puede ser una semana, dos semanas con ella, para poder conversar todo lo que ha sucedido antes, para que ella sepa. Pero me siento contenta, muy contenta. Sí, también, porque él mismo me ha ayudado todo y me trajo aquí. ¿Quién hace eso? No, hace nadie. Yo también me encuentro gracia con él. He llegado aquí y él me trajo a encontrarme con mi hija. Me siento muy contenta y conforme, porque eso es lo que yo más quería y llegó el momento. Gracias, Emilio. Este reencuentro nace por parte de María José, que es una ciudadana de aquí de Berkenco, que hace más de 32 años que no conocía a su madre, no la conocía, e intentaba, hizo todo lo posible por buscarla. Esa investigación se hizo aquí a nivel, digamos, de RETEN, se buscó en Traigén, donde la última vez que tuvo, digamos, conocimiento que estuvo su madre fue en el año 1986 y 87, que fue cuando ella vivía en Traigén. De ahí fue en su inicio. Fue un proceso largo y ya en un momento, digamos, perdió la esperanza de buscar a su madre, de encontrarla. Fue así como golpeando puertas y consultando, digamos, pudimos llegar a la ciudad de Merced, que actualmente hace 20 años que vive en la ciudad de Los Sauces, en una zona rural. Siempre buscó a su hija por problemas, digamos, que tuvo en su niñez, no la pudo criar. Posteriormente a eso tuvo un problema, digamos, con su padre. Y su hija fue puesta a un servicio de hogar de menores hasta los dos años. Y desde esa fecha, digamos, la adoptó una familia de aquí de Berkenco. Se crió acá, tuvo su hijo, tiene su pareja. Y el día de hoy podemos lograr que su madre, y María José en este caso, pudiesen conocerse después de un largo periodo, como son 32 años, y sin saber nada más la una de la otra. ¿Cuál es el sentimiento como funcionario de Trenzo Rastro en este medio y en los interiores? Bueno, de hecho, ya es el tercer reencuentro que hago. Es una satisfacción complementaria, es una felicidad. Es algo que te llena de orgullo de ser carabinero. Y te deja muy satisfecho cuando los resultados son positivos. Y escuchar ambas versiones, ambas vidas, por parte, digamos, de ella, te da un plus, digamos, de seguir trabajando y tratando de ayudar a las personas. ¿Algún mensaje para las familias que a lo mejor están en la institución similar? ¿Cómo hay que ser? ¿Dónde va? El mensaje es súper simple, tratar de nunca perder la esperanza y tratar de, digamos, de tener la mayor cantidad de antecedentes, acercarse a carabineros y ver la posibilidad de iniciar una pequeña investigación que puede resultar como unos frutos como hoy lo estamos viviendo. Carabineros de Perquenco instó a las personas que estén en una situación similar a la de esta familia a acercarse hasta la institución para así comenzar una búsqueda que ojalá tenga un final feliz como este.